Todo este operativo transcurrió durante horas de la madrugada, estuvieron trabajando una veintena de personas de Camusi del Bolsón como también de oficinas aledañas que de manera conjunta buscaron en el menor tiempo posible, insisto, recuperar el servicio para los usuarios que estaban afectados. Vimos, decías que esto ocurrió en horas de la madrugada, hay algunos reclamos que datan de al menos de las 6 de la tarde de ayer que mencionaban que a esa hora ya se habían quedado sin la presión suficiente y que por ende, bueno, se había quedado toda la vivienda sin el servicio de gas. ¿Solo 50 usuarios entonces fueron los que se acercaron a pedir que se reconozcan el servicio de gas? Sí, en el orden de esa cantidad pudo haber unos pocos más también, pero digamos fue un caso bastante acotado y como bien le comentaba, estuvieron particularmente en zonas más alejadas del centro, si se quiere, que es donde está el mayor potencial de la red. De todas maneras, cuando me refería a la madrugada, me refería a las instancias en las cuales se terminó de desarrollar el operativo. Es cierto lo que usted comentaba, los primeros llamados ingresaron transcurrida la tarde y sí el operativo finalizó en horas de la madrugada, pero volvemos a repetir, fueron casos aislados, producto de la alta demanda que está habiendo en la zona, pero no como una cuestión generalizada del servicio que brinda Camusi en la zona. ¿Tienen ustedes más o menos un mapa de cuál ha sido el sector más afectado? No porque no se podría identificar por un sector en precisión, como comentaba al inicio de la charla, es una respuesta automática que toman los reguladores cuando detectan que el nivel de presión que debería llegar a ese domicilio baja. Adicionalmente también lo que ocurre cuando hay alta demanda de gas es que el fluido viaje a mucha mayor velocidad dentro de los caños y que también arrastre basuras que también pueden tapar esos reguladores. Pero fueron casos bastante dispersos y distribuidos en el ejido urbano y no necesariamente focalizados en un área en particular. De todas maneras, independientemente de cuál fuera el punto de ubicación, a medida que los usuarios nos llamaban y denunciaban que estaban sin suministro, personal de la compañía se acercaba, limpiaba el regulador si esa fuera la problemática o lo destrababa en caso de que se haya trabado por baja presión y el usuario nuevamente comenzaba a consumir gas. Son momentos en los que el sistema está operando al límite de la capacidad, hay una fuerte demanda de gas, pero bueno, gracias a Dios estos son casos aislados y no se están repitiendo para la generalidad de la población. Bien, Rodrigo, otra consulta. Sé que hay dos teléfonos, un 0800, un 0800 10, donde el usuario habitualmente puede hacer su reclamo a través de esta vía, la vía telefónica. Y hay algunos usuarios que mencionaban que estas líneas no estaban funcionando, que los atendía un contestador que decía que su llamado iba a ser próximamente respondido y luego de ese contestador no había más respuesta ni había donde registrar un reclamo a un número de usuario. Bien, las líneas de atención telefónica funcionan las 24 horas, los 365 días del año y por las dudas, recuerdo los números por si hubiera algún tipo de error. Es la línea 0810-999-0810 y así también pueden hacerlo al 0800-999-0810. La finalización de las dos líneas desiguales cambia en su inicio. Una comienza en 0810 y la otra simplemente 0800. El final es el mismo para ambas, 9999-0810. Esos son los únicos dos canales habilitados para poder registrar denuncias. No tenemos conocimiento de que las líneas hayan recibido algún tipo de problemática adicional, pero instamos a la población que cada vez que tenga algún problema con el suministro o ante cualquier duda, llame a estas líneas que son el canal por excelencia para poder canalizar los reclamos e ir a actuar y acercarnos al domicilio para intentar solucionarlo. Hay algunos vecinos que comentaban la situación, por ejemplo, en una conexión de un usuario más de una vivienda, que estos en general eran los que sufrían inconvenientes. ¿Ustedes tienen registro de situaciones así? No podría aventurar una respuesta porque no conozco el caso en particular, pero estamos abiertos. Si nos acercan el caso particular de algún vecino que esté atravesando una situación como ese estilo, bueno, sin duda lo vamos a ver, pero no puedo darle una respuesta precisa porque no conozco el caso en particular. Vino la suponiendo que como usuario, y digo, recordemos que no solo en el Bolsón hay usuarios de Camusis, sino en toda la comarca, porque la región que comprende la oficina local del Bolsón realmente es bastante extensa. Suponiendo que alguien no se pudiera comunicar a estos dos números de teléfonos que vos mencionabas, ¿qué otra vía de comunicación hay? En la oficina comercial, por supuesto, de manera física, pero esas dos líneas de atención telefónica, insistimos y repetimos sus números porque son los canales más idóneos, porque son canales que están auditados y donde los usuarios van a poder canalizar sus reclamos. Insisto, no tenemos conocimiento de que haya habido problemáticas adicionales en las líneas, pero de todas formas, aquel que quiera hacerlo de manera presencial, por supuesto que también lo puede hacer. Es muy importante que el usuario denuncie el estado de situación de su consumo, porque es la única forma que tiene Camusis de tomar conocimiento de que un usuario está atravesando algún tipo de problemática. Si no, no hay manera física de poder identificar si un usuario está consumiendo, si está teniendo el servicio activo o no. Por ello, ante cualquier problemática relacionada con el suministro, insisto y repito, por favor comunicarse con Camusis, que cuanto más rápido nos hagan llegar el estado de situación, más rápido vamos a poder acercarnos al domicilio a ver qué es lo que está pasando. Bien, Rodrigo, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, la oficina de Bolsón atiende únicamente lunes, miércoles y viernes. Fuera de esos días no hay oficina física aquí en la región, pero estaba buscando justamente en este preciso momento algunos epítetos irreproducibles en Facebook, haciendo mención a que las dos líneas, 0800 y 0810, que brinda Camusis y que aparecen, impresas además en la factura del gas, no estaban funcionando. Por eso te preguntaba esto, ¿qué otra opción hay? A ver, las opciones son estas, vuelvo a repetir, no tengo conocimiento, no tenemos conocimiento de que haya habido problemas en las líneas, de todas maneras, si están de acuerdo, lo volvemos a achicar y por supuesto que debe haber algún tipo de inconveniente, se los haremos saber. Pero no tenemos ningún registro ni tenemos mayores denuncias respecto a que las líneas de atención a los usuarios no estuvieran funcionando como corresponde. No quiero decir con esto de que no haya habido problemas, quizás haya estado asociado a otro tipo de cuestiones, pero no necesariamente al funcionamiento de la línea 0800. Pero de todas maneras, tomo el compromiso de chequear a ver con los sectores competentes si hubo algún tipo de error, pero por el momento y por lo que me han informado, no se han registrado inconvenientes de ninguna naturaleza vinculado a estos dos canales de comunicación con la compañía. Gracias por ver el video.